¿Quién me iba a decir, Carmelita, que siendo tan mayor que tú, íbamos a celebrar hoy 29 años de matrimonio? ¿Y por qué no festejaron con la acostumbrada fiesta, Carmelita? Porque tu padre estaba algo cansado después de los festejos del centenario, amada. Pero son 29 años, padre. Sí, así es, Porfirito, pero estoy segura que tu padre está guardando fuerzas para cuando lleguemos a los 30. Sí, pero ¿por qué no invitaron a... Porque el horno no está para bollos, ¡por eso! Además, no hay por qué hacer tanta fiesta para celebrar un matrimonio, ¿no es verdad, Carmelita? Así es, general. ¿Qué mejor que festejar en familia? Eso es lo que yo digo. Acaben su pastel.